El reto del día de hoy consiste en que en cada ronda debemos de jugar solo personajes rosas Recuerden que me pueden dejar sus ideas temáticas o retos en los comentarios Pero tiene que ser muy rápido porque arena de batalla termina hoy Vamos a las partidas chicos, siempre que arena vuelves divertido, nuevos episodios, nuevas temáticas Muchas gracias a todos los que siempre me piden nuevos capítulos, a los que su serie favorita es arena de batalla A ver y les cuento super rápido chicos, he preparado algunos personajes con los cuales tengo disfraces color rosa Vamos a ir jugando cada uno en una ronda diferente y mi equipo va full champi, ok A ver y es que esta temática chicos salió básicamente mientras personalizaba a mis plantas, a mis personajes Y me di cuenta curiosamente que hay bastantes o al menos que te... uy Hola amigos, 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 está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está nada de vida Hola ¿Me estás buscando amigo? Me di cuenta chicos de que tenía muchos accesorios de color rosa Disfraces, sombreros, algunos conjuntos así completos que en general hacían rositas a los personajes Y dije, oye, sería divertido, sabes, como esas temáticas de todo de un solo color, todo de un solo tipo Pues chicos, uy, cuidado, cuidadito ¿Qué les parece? Un... todas mis plantas de color rosa A ver, y no por algún color en especial, sino por el hecho de que tenía muchos accesorios que se repetían con el color, ¿vale? Así que había suficientes y me parecía una idea divertida Así que, a ver qué tal sale, de momento, primer ronda chicos Primer contacto con arena después de bastante tiempo, la verdad, en el canal Y tenemos que eliminar a un mago que estaba escondido por algún lugar, no sé dónde Vamos con mi siguiente personaje, miren este cactus chicos Miren este cactus rosadito, vaquerito, ¿vale? Se ve genial, a ver qué lleva mi equipo, espero que no repitan Bueno, un par de bellotitas, no está mal Miren ahí nuestro equipo Eh, las bellotas esas son, son hermanas, son hermanas, son gemelas Bien, nos toca contra... uy, una cadete de estas El sombrero de monito ese de soldado está bonito Bien, a ver qué tal chicos, espero que... espero poder hacer un buen papel, ¿vale? Un papel decente con mi cactus Ya saben que siempre suelo morir con este personaje Uy, cuidado Siempre suelo... Te tengo en la... ¡Mira! ¡Ah! Te tengo en la... Bueno, olvídenlo chicos, mi equipo ya está destruyendo todo ¡Aquí está! ¡No! ¡Déjenme algo! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está aquí! ¡Hola! Mira, 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 mira Puro disparito ¡Ah, puro disparito! ¡Ah, puro disparito! Oye, me guía muy tryhard Apenas estaba encontrando uno y mi equipo ya había terminado Vamos con mi siguiente personaje chicos Miren esta carnivorita Miren esta carnivorita de osito No sé si lo he dicho antes Pero siempre este skin me recuerda A un skin de osito del Fortnite De un skin muy antiguo Si es que no sé, me da la misma pinta Como la misma textura y todo O sea, a veces es muy, 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 muy parecido A ver, vamos contra Brains Vale, Brains, cadete de nuevo Quédense juntos Uy, cuidado chicos, eh Se están organizando ¡Eh! Doble carnivora, doble cactus, eh Doble carnivora, doble cactus Vamos allá Esta vez voy a ir, voy a ir rápido Porque luego no me dejan nada chicos No me dejan nada mi equipo Mi equipo es muy tryhard parece ser Hola Hola amigos Hola amigos, ¿qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? Y luego hacemos así Y... Hola amigos, ¿qué tal? ¡Ja, ja, ja! Me acabo de llevar a tres chicos Bueno, tranquilamente, ¿no? Bueno, tranquilamente Muy tranquilamente, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Me hago el equipo completo con carnivora, chicos? Sería divertido, ¿no? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Es mío! ¡No! ¡Era mío! ¡Ven acá! ¡No! Yo lo quería, chicos Casi me hago el equipo completo Con mi carnívora rosita Oigan, esto está siendo muy rápido Haciendo una paliza Vamos con mi mazurquita esta Como de dulces, de caramelos Miren todo ese conjunto rosita Y... Curiosamente Vamos de nuevo duos Duos citrón Duo mazurquita A ver qué tal Eh... Ok Triple zombidito Chicos, no sé El equipo enemigo Es que los estamos arrollando No sé Me da un poco de pena Sinceramente por ellos Pero que... No puedo hacer nada No, no puedo hacer nada Para ayudarle, ¿sabes? Me encantaría Que ahora aquí nos remontaran Y sería épico, ¿sabes? Pero no creo que suceda Creo que simplemente vamos a venir Y los vamos a arrollar Chicos Creo que eso es lo que va a pasar Simplemente vamos a venir Y los vamos a arrollar Chicos ¡Hola! Estoy aquí ¡Ja, ja! Bien Vale, lo veo Está por allá, chicos Está por acá Bien Queda un zombidito Lo están persiguiendo Aquí va a salir ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¿O no? Ah, vale Lo veo Está por acá, chicos ¡Yo! Yo lo pido ¡No! ¡Sacó Mitch! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Me mata! ¡Ayuda! ¡Adiós! Está muerto, ¿no? Está muerto, ¿no? Está ahí ¡Mátenlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí lo gané! ¡Vamos! ¡Vaya paliza! ¡Vaya paliza! 4 a 0 Sin ninguna oportunidad Bueno, primera partidita Nos llevamos podio Un rachita ¡Eh! Nos fuimos invictos 9, 9 Racha de 9 9 kills en total Vamos a la siguiente, chicos Ahora vamos con una boquita de dragones Más color morado Pero a ver Creo que queda bastante bien Dentro de la temática Mi equipo va Full, full sucio ahí Llevando triple guisante ¡No! Hoy no voy a ser parte de eso Hoy no voy a ser parte De esa suciedad De jugar 4 iguales Chicos Quizás en el siguiente video Hagamos Algo así Pero ahora no Ahora, ahora no Ahora estamos solamente Plantas Color rosa ¿Vale? Vamos allá, chicos Tenemos Uy Creo que había Brains Hay que tener cuidadito Uy, cuidado Científico Aquí viene Hola Estás ahí Sé que estás ahí Uy, cuidado ¿A dónde te metiste? ¿A dónde te...? Ay, no Estoy muerto Oh, le pusieron la... Le pusieron la curación Mientras saltaba Eso no lo había visto Que lo hicieran antes Interesante Le ponen la cura Tira la habilidad Se pone en el aire Y se está curando En el aire Para que no lo maten Mientras se está tirando Todo el... Todos los misiles Hola Oh 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 Me está reventando Me está reventando Oh Casi me revienta Eh, esta partida Se nota con más intensidad Vamos a mi siguiente personaje Color rosa, chicos Y miren este girasol Ahora ven a lo que me refiero Con que tenía muchos disfraces Skins Sombreros Algún accesorio en específico Muchos de color rosa No sé si... No sé Tengo que mirar Si tengo otros De otro color diferente Pero Fue la primera impresión Que tuve Vi muchos de color rosa Y dije ¿Puedo hacer una temática De esto? Vamos a ver Que tal nos va esta ronda, chicos Ok Hay un par de... Un par de héroes de acción Y ahora hay que tener cuidado Porque esta partida Se nota con bastante más... Con bastante más seriedad Diríamos, ¿no? Uy, cuidado Cuidadito O quizás no tanta seriedad, chicos O quizás no tanta seriedad Como yo decía, ¿eh? ¡Hola, amiguito! Amiguito ¡Se cayó el amiguito! Está aquí ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás? ¿Bien? Mucho gusto Un saludo Chicos, no sé Todos se pusieron en fila Este personaje tiene un cartucho gigantesco Alcanzó para ir destruyéndolos uno Otro Otro Y bueno Justo ahora, chicos Vamos con otro personaje Ven Otro más de color rosa Tenemos a Rosita Rosita ¿Sabes? Ahí tenemos a nuestro equipo Estamos A ver, la primera ronda Me dio la sensación De que iba a ser más Más competitiva la partida Esta segunda ronda Bueno Les destruimos un poquito más Un poquito más fuerte Vale Pero No hay que confiarnos A ver ¿Quién está por aquí, chicos? ¿Quién está por aquí? Me encantaría Vale, a ver Pensé que aquí vendría alguien Pero parece ser que no ¡Hola! ¿Alguien por aquí? Escucho uno de vapor, eh ¡Oh! Lo tiene en la espalda ¡Cuidado! ¡Me va a matar! Si se acerca, me mata, eh Está aquí ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Chicos! ¡Cuidadito! Vale, te doy algo de velocidad Y me tengo que ir para atrás Porque Vale, hay una pati ahí, chicos Cuidado Vale, lo veo Está allá Está ahí Cabra Vale, me estoy regenerando ahora, chicos Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Vale, tengo tres orbes cargadas ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya tirito! ¿Qué me hizo? Lo hizo muy bien ¡Eh! ¡Me están reviviendo en secreto! ¡Me están reviviendo en secreto! ¡Me reviven en secreto, chicos! ¡Está ahí! ¡Oh! Justamente quedé aquí en la escrita Aquí no me veía de arriba Mientras me revivían ¡Eh! Pero vaya tirito que se sacó, eh El típico de Fum Salto en el aire Giras Pum ZPG Y kill Puede ser la última ronda Así que vamos a llevar a Ch... ¿Qué hacen estos llevando triple? ¡Triple personaje! ¡No! ¡No! ¡No lo hagan! Chicos, nada Champi Champi de color rosita Puede ser la última ronda Estaría bastante divertido Que ahora nos remontaran ¿Te imaginas? Pero no sé si pueda ser posible Vamos nosotros a nuestra partida En la ronda de antes La verdad es que el equipo Me revivió Lo hizo bastante bien Cuidadito aquí, chicos ¡Oh! ¿Estoy en problemas? Posiblemente sí Porque va a tirar la electricidad ahí Vale, yo hago así Me voy por acá De chill Damos la vuelta ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Eh! Estamos arrasando las partidas ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Les parece si jugamos Una tercera? Casi nunca lo hago Porque las partidas Suelen durar más Nos llevamos un segundo Podio, chicos Y tenemos... ¡Oh! Superamos lo de antes Esta vez Fueron 11 kills Ah, perdí la racha Creo que sí La ronda esta De rosita Seguramente Última partida Última partida, chicos Y vamos a empezar Con una bellotita Esto es más morado Que rosa, ¿vale? Pero era lo más parecido Para entrar Dentro de la temática Ahí tenemos a nuestro equipo Un par de más horquitas Y... ¡Vole! Bueno... Bueno... Vaya manera de empezar ¿No? Con el equipo rival Viene animado Parece ser A ver, esta partida Promete bastante más, chicos Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esta partida Se puede poner Bastante más intensa Vamos a empezar Intentando quitar El escudo ese ¿Vale? Aquí vienen Pero mire ese daño ¡Pero mire ese daño! De tres disparos Me mató Y yo le metí Medio cartucho Y no No le hice nada Vale, chicos Esta partida Promete, ¿vale? Esta partida Pinta bastante Más complicada Así que está bien Me gusta A ver, ¿qué puede hacer aquí? ¿Vale? Vamos aquí a expectar A la mazorquita esta Que se va a morir Se murió A ver, vamos a ver Aquí a... Al gorrito de noche Este Que va por ahí Dando piruetas Piruetas por aquí Piruetas por allá Estás muerto ¡Oh! Lo mató Cuidado Te aturdiste Y te moriste Torreta ¡Ah! Casi Pensé que habíamos ganado Pero no Se quedó un soldado vivo Va, chicos Empieza fuerte la partida Vamos a repetir Con mazorca esta De caramelo Que es así Rosita Es que la cosa Se puede poner seria Esta partida, chicos La cosa se puede poner Muy seria Esta partida ¿Eh? Por lo que veo Uf, me gusta Me gusta Las de antes Han sido como Muy rápidas Así que esta vez Pinta Pinta para más Más intensidad Más pelea Allá vamos, chicos A ver Vamos a ver Tienen un par de héroes De acción Hay que tener cuidado Con las habilidades Voy a intentar Entrar allí Tirar escáner Vale Vale, esta Lo voy a ignorar Porque quiero ir Por el científico Uf ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está ¡Ay! Estoy solo ¡No! 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 ¡Vinían todos! ¡Vinían todos! Directo Uno tras otro Tras otro Tras otro Chicos La cosa se complica Queríamos emoción Queríamos pelea Aquí la tenemos Empezamos perdiendo 0 a 2 Vamos Con Boquita de dragón Rosita A ver Tenemos que sacar Esta ronda Porque ponernos 0 a 3 Es ponernos Ya prácticamente Prácticamente perdidos Así que Esta ronda La tenemos que sacar Llevamos ¡Oh! Tres boquitas De dragón ¡Uh! Miren ese doble Brains con mago Y curaciones Esta Esta ronda ¡Puff! Esta ronda Es muy decisiva Chicos Si logramos ganar esto Yo creo que Tenemos posibilidades De remontar Porque ya les gastamos Buenos personajes A ellos Pero todo depende Un poco de esto ¿Eh? Hay que Hay que ser un poco pacientes En esta parte Vale Está por ahí Un maguito Cuidado Vale Eso estuvo cerca ¿Cómo es que ya están muriendo En la parte de atrás? No tengo idea Ah vale Creo que lo ¿Dónde está? Ah vale Pues lo tenemos aquí En la espalda No sé ni cómo Pero lo teníamos En la espalda Chicos No tengo idea De cómo llegó aquí Están por ahí Están por ahí Maguito Se echó a correr Se echó a correr Se echó a correr ¿A dónde vas mi bro? ¿A dónde vas mi bro? ¿A dónde vas? Bien 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 Empieza a surgir La esperanza Chicos Vamos a la siguiente Yo creo que tiramos De un guisante Cupido Hoy no chicos Ya nos están abandonando Se va uno de nuestros compañeros La cosa aún Se pone más complicada Que antes Ahí está nuestro equipo Vamos con guisante Cupido Y el rival A ver A ver ¿Qué vas a caer? Uy triple caete Esto es bueno Guisant rayador Es muy bueno Contra las naves Esas ¿Vale? Eh seguro Van a sacar triple nave Inicial O sea se van a poner Todas juntas Y Si 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 Estoy casi seguro Que van a hacer eso chicos Son tres Se ve que vienen Organizadillos Ahí vienen Ya está Ya está una nave Hecha Ahí están De hecho Vamos a intentar Hacerles Un poquitín de daño Vale Es hora Es hora de ir Es hora de ir Porque esta se va a ir para acá Esta se va a ir para acá La veo Esta se va a ir para acá chicos Vale Calma Cuidado Cuidado Chicos Cuidado Vale Voy a dar la vuelta A naves hasta aquí Uff Sería buen momento Ahora Ahora No ¿Cómo es que no la alcance a matar? El soldado salió de la nada Ah ¿De dónde salió ese soldado? No tengo idea de dónde salió Están reviviéndose Están reviviéndose Se reviven Vamos Lo pueden hacer ellos ¿Eh? Salió el soldado Me tiró ZPG Con tiro en el aire Ahí lo tienen Cúrense Es buen dúo Roble con curación Uff Es buen dúo Pero hay que Hay que ir con cuidadito Chicos Que no los tomen por sorpresa De por ahí de la nada A eso me refería Bien 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 Entra 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 Bien Dale Está recargando ¿Qué hace? Ah El girasol es el que nos abandonó Que mala suerte Chicos Aquí se decide todo Chicos O nos ganan O se viene la remontada Más épica Que hemos hecho ¿Vale? Aquí Justo aquí Vale Gorrito de noche Confiamos todos en ti ¿Vale? Gorrito de noche Si logramos ganar Con gorrito de noche La siguiente Juego carnívora Y la última Girasol Seguramente O algo así ¿Vale? ¡Pua! Todos confían Ahora mismo En gorrito de noche Chicos Ahora mismo Todas las ilusiones Las esperanzas Y todo Absolutamente Todo está depositado En gorrito de noche Skin rosita Todo está aquí Chicos Ahora mismo Todo se resume En esta ronda Todo se resume Ahora En este preciso momento Vamos allá Chicos Todo se resume A este momento Todo se resume A este momento Ahora chicos Todo se resume A este momento Chicos Todo se resume A este momento Chicos Está por aquí Todo se resume A este momento Chicos Alguien murió Vale, está por allá, ¿no? Lo veo, está aquí Viene aquí Viene por aquí corriendo Está por aquí Está por aquí Es un zombidito Va a sacar Mitch Se va a esconder hasta Mitch 100% Aquí está ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los misiles! Te dije cuidado con los misiles Te dije cuidado con los misiles, mi bro No sé dónde está No sé dónde está ¡No lo veo! Está ahí ¡Wow! Esto es muy difícil ahora, ¿eh? Voy, voy, voy Estoy llegando Está aquí ¿Por qué no le doy? ¡Aaah! ¡Ay, ay, 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 ay! Situación cardíaca, chicos Situación muy cardíaca Ok, chicos Como dije Nos jugamos carnívora ahora Y nos jugamos girasol en la última, ¿vale? Doble carnívora y boca de dragón No sé si sea la mejor idea A lo mejor A lo mejor el girasol era aquí A lo mejor el girasol era aquí Para curarles Bueno, va ¡Eh! Duro rosita Let's go Let's go Let's go Se puede, chicos Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Vale Vale, está bien Doble zombidito Oye, pero que no ya habían jugado antes zombiditos El de antes El justo antes Vale Mi objetivo sería comerme al Brains, ¿eh? El Brains sería Lo que yo tengo que ir y priorizar, chicos El Brains ese es lo que yo tendría que priorizar Ven acá ¡Oh! Me lo ganaron ¡Ven acá! Bien Bien, bien, bien Revive, 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 revive Tú revívelo Yo te protejo Está ahí Vale, bien Está por ahí No sé para dónde huyo Vale, lo veo ¡Oh! Vaya sniperita, papá Que te acabas de llevar Bien 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 No sé dónde está Es otro, esto es otro meche Es otro meche Hay que tener mucho cuidado, chicos Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo tengo aquí Está aquí, está aquí, chicos Está aquí, chicos Necesito que vengan Necesito que vengan, chicos Necesitamos hacerle focus entre todos, ¿eh? Está por aquí ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Vale, necesito que venga mi equipo Que entre mi equipo aquí Vale Estoy arriba ¿Se va? ¡Se va! ¡Agárrenlo! ¿Se va? Se quiere escapar Lo veo, lo veo, lo veo No sé Está ahí Se fue Bueno, no pasa nada Me da igual Que haga lo que quiera Lo maté ¡Lo maté con una pincha hierba! ¡No puede ser más épico! Lo maté con una pincha hierba Que dejé Cuando estábamos en el mech En la subidita Donde me tiré al excavar Dejé una pincha hierba Fue Se la compió Y se murió Increíble, chicos ¡Va! ¡Girasol! Última ronda, chicos No puedo creer Que lo hayamos empatado Ganemos o perdamos Yo creo que Vaya partidón, chicos Ganaremos o perdamos Vaya partidón Eso es lo único Que puedo decir Vale Se puede Se confía hasta el final Se confía hasta el final ¡Se confía hasta el final! ¡Va, va, 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 va! Vale, chicos Vamos a tratar de curar aquí ¿Vale? Ponerles un poquito más de vida Venga Venga Venga, la carnívora Hay que ponerle vidita A la carnivorita Vale, vamos a Vamos a seguir a la bellotita Vale Voy a tratar de curar aquí Hay que quitar ese escudo Cuidado con la Pateo de zombidito ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Los tengo aquí! Bien ¿Uno fuera? Vale ¡Uy! ¡Noooo! ¡Di mi vida por revivir a alguien! Hubiese sido increíble A ver Tenía que sacrificarme Por revivir a alguien Porque con girasol Tú solo es imposible ¿Vale? Tu potencial está en curar En mantener vivo a tu equipo Ah Un poquito de mala suerte al final Pero fue una gran partida Un buen like Para más arena de batalla Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Chao! T Justin 23 23 24 24 25 22 24 25 $k 28 26 ¡Gracias!